El caso de la ciudad de Ceres correspondiente a la asignación 2023 por 87 millones de pesos que lo vamos a utilizar para la compra de ripio, para la compra de columnas y también de luminarias LED para distintos barrios y ampliación de todo lo que es la iluminación pública. Yo la verdad que quiero agradecer porque en 45 días de gestión que lleva nuestro gobernador Maximiliano Pujaro, la verdad que nos han dado respuestas inmediatas a distintas dificultades que venimos teniendo los municipios y las comunas. Nosotros especialmente ante la emergencia climática, esta semana hemos recibido 80 millones de pesos que vienen a solventar gastos que demandan la emergencia. Y hoy poder firmar esto, la verdad que para nosotros es un alivio, la verdad que nos da esperanzas de que hoy estamos siendo tenidos en cuenta porque hemos estado durante 4 años, siempre quedamos al margen de los programas y los recursos que tenía el gobierno de Santa Fe, al menos para con los Cerecinos. Estamos también a la espera, que sabemos que se va a hacer de manera paulatina por el monto que implica para el gobierno en un momento de mucha dificultad. También el gobierno de Perotti nos ha deudado, nos quedó debiendo, plan a incluir del año 2021, del año 2022 y este que vamos a recibir del año 2023, como así también obras menores del año 2023. Así que yo agradecer especialmente a nuestro gobernador por la presencia, por estar a la par de los gobiernos locales. Agradecer las gestiones tanto de Felipe, de Marcelo y bueno, y hoy la presencia del ministro de Gobierno habla a las claras de un gobierno presente en el territorio de cercanía con los municipios y comunas, que somos los que tenemos que estar dando respuestas permanentemente a las dificultades de los distintos sectores. Así que bueno, muchas gracias y por supuesto vamos a trabajar de manera conjunta las políticas públicas tanto del gobierno provincial como del gobierno local para llevar bienestar y una mejor calidad de vida a todos los vecinos de nuestras localidades. Muchas gracias.